9. Dios Padre de toda la humanidad. Día 3. Preparatoria de Consagración. Invocación. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, Potencia Infinita, Amor Insundable, Sabeduría Perfecta, Tú que riges el Universo desde el Trono que está por encima de todo, permite que mi corazón te alabe porque enorme es la gracia que me invade si tan solo puedo pronunciar tu nombre. Santo, santo, santo es el Señor si tan solo puedo acudir a ti. Santo, santo, santo es el Señor si esta pobre criatura imperfecta es digna de tu amor perfecto. Santo, santo, santo es el Señor, enorme es la alegría que hay en mi corazón porque puedo llamarte Padre. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, ya que por su divina intercesión se concede al mundo los torrentes infinitos de la misericordia de Dios. Acto de Contricción. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti, justamente, sino principalmente porque te ofendí. A ti sumo y bien y digno de amor, por encima de todas las cosas. Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Oración diaria. Dios todopoderoso y eterno Padre, Hijo y Espíritu Santo, Uno y Trino, vengo ante tu presencia, rogándote humildemente, me recibas como un padre a su hijo, con ese inmenso amor que quiso reconciliarse con el mundo. Es por la intercesión de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que puedo clamar a tu divina majestad, Padre Celestial, yo sé que me conoces la perfección, mis flaquezas. Eres tan justo, Padre Santo, que si compadezco ante tu divina justicia, pareceré un hijo rebelde que se obstina en su error. Pero, ¿quién de los hijos de Eva dará la medida justa en tu presencia? Oh, divina justicia, te suplico que no me llames a juicio, porque ninguno de mis pecados es pequeño, ni ninguno de mis méritos digno de justificación. Solo, mediante Cristo, alcanzaré la salvación. Padre Celestial, Rey del Universo, perdona mi atrevimiento, pero mi corazón inspirado en tu espíritu me mueve a invocarte de un modo especial. Tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha dicho, pidan y se le dará. Del mismo modo el Espíritu Santo, que nos inspira a obrar conforme a tu voluntad para alcanzar la gracia ante tus ojos, nos invita a confiarnos en tu infinita bondad. Señor, dignate concedernos paz y salvación para esta casa y para el mundo entero. Que tu potencia, tu amor y tu Espíritu Santo toquen los corazones de los hombres, para que toda la humanidad, por medio de tu Hijo, se encamine hacia ti, Padre, que la buscas para amarla y salvarla. Estos son días de salvación y de bendición. Padre, no permita que se nos escape la oportunidad de ir hacia ti para recibir de ti el bien en esta vida y para que nos prepares para la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tercer día. Dios busca al hombre. Padre, Padre Santo. Tú, tu infinito amor, nos ha concedido la gloria especial de conocerte y amarte, en especial en estos tiempos en los que el Divino Verbo se hizo hombre en el vientre purísimo de la Virgen María. Nadie jamás te ha visto, Padre Celestial. Solo tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te ha visto, te conoce y guarda tu palabra. Es Él quien te ha revelado al mundo desde los tiempos de la antigua alianza con tu pueblo Israel hasta la nueva alianza que se hace presente en el sacrificio perfecto de Jesús. Has querido reconciliarte con la humanidad, alejada de tu presencia por el pecado. Alabado sea, Señor, puesto que tu bondad infinita nunca se ha olvidado del hombre. Y ya que por el bautismo nos convertimos en hijos tuyos y podemos llamarte Padre, permite, Señor, que seamos capaces de hacer tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Padre eterno, te pedimos humildemente que nos concedas todo aquello que nosotros no somos capaces de pedirte, porque no sabemos lo que nos conviene. Desconocemos nuestra situación, solo tú sabes lo que necesitamos. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que no seamos ingratos persistiendo en el error del pecado, sabiendo que nada se oculta ante tus ojos, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro, ni la penumbra, ni la luz. No hay secreto alguno para ti. Sentí vergüenza de mis pecados. Tú sabes a la perfección mi medida, y me apremia el corazón ser tan ingrato, haberlo sido y seguir siéndolo. Padre eterno, solo por tu infinita misericordia y amor podemos dirigirnos a ti mediante la intercesión de tu amado Hijo. Hoy quiero recordar con júbilo tu misericordia. Clamaremos a ti y tendremos al mejor de los padres. Digamos a grandes voces, tenemos al mejor de los padres. Recordemos tu amor paternal ahora que la promesa se ha cumplido con la venida del Mesías. Tu amor, oh Dios mío, es el amor verdadero, porque lo da todo. Fiel y verdadero eres, Señor, porque en el celo de tu amor entregaste a tu Hijo bien amado para la salvación de la humanidad. Y con razón te alaban tus criaturas, porque eres amor infinito. El camino que nos ofreciste para la salvación es tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y tu Espíritu Santo, quien inspira en los corazones la gracia, la oración, la obra y la felicidad. Dichosos los hombres que han vivido en tu amistad, ya que tu Espíritu los conforta y los mueve a continuar tu obra salvadora. Padre eterno, inspirado en ese mismo Espíritu, con confianza y amor, he venido humildemente a pedirte, que si fuera conforme a tu voluntad, que hacer la petición. Espero confiadamente que mi petición será escuchada. Me abandona a ti, con la certeza de que tu misericordia infinita estamos plenamente seguros de que tenemos un Padre que nos ama mucho. Dios mío, ya que para ti nada es imposible, solo en ti puedo confiar sin reserva. Sé que tu respuesta será certera y pronta. Todo te lo pido, por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Consagración al Padre Celestial Oh Padre nuestro que estás en el cielo, te adoro, te amo, te bendigo, y te doy gracias por los dones que he recibido de tu inmensa y eterna bondad. Desde hoy me consagro enteramente a ti con mi cuerpo, alma, potencias y sentidos, memoria, entendimiento y voluntad, para que de hoy en adelante sea todo tuyo y siga siendo posesión tuya hasta el final de mi existencia, cuando pueda verte, amarte y glorificarte por toda la eternidad. Dígnese, el Inmaculado Corazón de María, tu hija predilecta, entregar con sus manos purísima esta consagración, que filial y amorosamente hoy te hago. Amén.